Se hace un llamado a toda la población chancayana, estamos viajando esta semana ya a la ciudad de San Luis, es la parte de la sierra en Ancash y normalmente ya es el tercer año que nosotros realizamos este tipo de campaña en la cual como verán acá llevamos ropa, llevamos juguetes, llevamos a niños y adultos e incluso ancianos porque también tenemos como dice acá el lugar del asilo que está en Pomayucay, llevamos cualquier tipo de cosas, víveres, juguetes con la finalidad de poder de alguna manera u otra ayudarlos, ayudarlos a los que más necesitan, nosotros somos el Club de Leones Guaral Centenario, hacemos un viaje todos los años, ya prácticamente este año también nos esperan y aprovechando las fiestas que tienen como acontecimiento esta semana, viene la gente que viene de bien metida, que está bien metida dentro de la serranía, que viene bien metida dentro de la serranía de nuestro país o al menos de la ciudad de Ancash, por lo mismo que se solicita a quienes puedan de buen corazón por favor ayudarnos a poder llevar, normalmente llevamos tres camionetas o cuatro camionetas y bueno tenemos más cosas ahí adentro así que nada, esperamos en verdad quienes puedan ayudarnos se acerquen aquí a López de Zúñiga 527 que estaremos muy gustosos de poderlos recibir. ¿Cómo se tuvo la idea de hacer esta campaña? Lo que pasa es que nosotros somos un club de beneficencia social, ayudamos a los más necesitados, entonces nosotros anteriormente siempre viajábamos, pero solamente por las fiestas, la ciudad de San Luis, hasta que empezamos a ver obviamente necesidad y nosotros como familia empezamos a llevar cosas de nosotros, juguetes, ropa, alimento, llevamos leche, dinero en efectivo y lo donábamos a la iglesia que está allá en San Luis, que bueno los padres que están allá que son italianos han hecho un trabajo muy muy importante en desarrollo con las personas que están allá y nada, creo que a raíz de eso ya por medio del club se empezó a compartir entre los socios y ahora ya estamos haciendo también partícipe, bueno, a la ciudad. ¿Qué es lo que se necesita para esta campaña? ¿Qué es lo que la población le puede donar? Mira, si tienen juguetes, si tienen zapatos, si tienen ropa, que obviamente sirve que por ahí esté en muy buen estado, se lo agradeceríamos de verdad de todo corazón, o al menos ellos, ¿no? Bueno, ropas de tela, zapatitos de niños, de bebitos, porque hay niños de toda edad y alimentos que sean alimentos no perecibles, ¿no? Para poderlos entregar allá a las familias. ¿Cuándo se va a hacer la entrega? Mira, nosotros hemos iniciado esta campaña de donación el día 3 de septiembre y estamos terminándolo ahora el día sábado, hasta el sábado, porque como verán acá, sí, como verán, a ver, por ejemplo, nosotros los ponemos por tallas para el momento que se hace colita las personas poder entregarlos de acuerdo a su talla, pues, ¿no? Entonces tenemos obviamente que separarlos, dividirlos y embolsarlos, pues, ¿no? La invocación a la población para que pueda unirse esta campaña solidaria. Sí, de verdad, de todo corazón. El Club de Leones, van a ver algunas fotografías que estamos enviándoles a ustedes para que vean que efectivamente se hacen entregas con grandes colas. Como el año pasado ocurrió, había una lluvia torrencial, pero la gente estaba ahí, estaba ahí esperando que esto pueda llegar, pues, a algunos de ellos, pues, ¿no?